El cantante colombiano Maluma se presentó como empresario en Nueva York al lanzar una marca propia de mezcal, Contraluz, uno de los varios negocios que tiene en marcha y que reflejan la evolución de sus ambiciones, aunque aseguró que la música sigue siendo su prioridad número uno. El artista convocó a los medios en un rascacielos de Manhattan para darse a conocer como copropietario de este mezcal, cuyo nombre, según él, expresa de alguna manera a quien dice ser detrás del escenario, un soñador que se levanta todos los días a sacar a su familia adelante. Mis sueños simplemente no son la ambición por conseguir dinero, sino de inspirar nuevas generaciones. Nadie pensaría que un pelado de envigado, Colombia, de 28 años, viene a la Gran Manzana a lanzar su mezcal. Eso parecía mentira cuando yo comencé mi carrera. Si a mí me hubieran dicho cuando comencé mi carrera que yo a mis 28 años iba a estar aquí rodeado de todos ustedes, viviendo este momento tan especial, la verdad no me lo hubiera creído. El artista dio un brindis y expresó su deseo de que mezcal se convierta en una inspiración para los latinos, que refleje su cultura y su poder en el mundo, pero salió al paso sobre la cuestión de si el alcohol, por el que han optado otros artistas en su incursión en los negocios, es el único elemento exportable del continente. No, hay un montón de cosas bonitas e importantes que tenemos nosotros los latinos para expandir a nivel mundial. Obviamente este es uno de ellos y me siento muy orgulloso de ser parte de él. Estoy exportando mi arte a nivel mundial y si puedo seguir exportando otras cosas que no sean simplemente música, pues feliz de ser parte de eso. La estrella latina reveló que además del mezcal tiene una línea de ropa, un criadero de caballos y una productora audiovisual.